Simi, what you doin'? Never put too much trust in friends Learn how to use anime We don't mean that motherfucker Copi, que lo que tu dices Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Si se vira por sopecha, abrégalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por sopecha, abrégalo Si se vira por sopecha, abrégalo Si se vira por sopecha, abrégalo Los bregan por sospecha, dos menores que estaban en brecha Sigue diciendo, di que tú te echas Lo que tú te echas, tu mujer de un huevo se apecha Va ancha y di que quiere estrecha Le da pa' singa' cada vez que se estresa Ella me llama a mí porque soy la realeza Y a ti te da mente y a mí me da cabeza Lo hago sencillo, me fumo un cigarrillo Llamo a Betillo, yo no soy pillo Pero si tengo que rastrillarla, yo te la rastrillo Mi mamá me dijo que no confiará Que el más cercano a mí algún día se virará No me estés mirando con su cara rara Que por más feo que usted se no me te para En la claridad la sombra está conmigo Y cuando llego a la oscuridad ella se embala Eso te deja dicho que cuando te frenen A dar de tiro nadie va a coger bala Eso te deja dicho que cuando te frenen A dar de tiro nadie va a coger bala Eso te deja dicho que cuando te frenen A dar de tiro nadie va a coger bala Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por el sopecha, bregalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por el sopecha, bregalo Vélalo, vélalo, vélalo Si se vira por el sopecha, bregalo Si se vira por el sopecha, bregalo Si se vira por el sopecha, bregalo Maestro, recuérdate Que el amigo de tu enemigo es tu enemigo Menos lado a ti Medina Gracias por ver el video.